El vocal, ¿no ha sido vocal? Estaba yo ahí... Me quedaba con un unirado con esta imagen, con esta. No lo pasé. Es así, cuando yo me iba a coger en la cole, yo todavía cogí 27 pares, un arrojo conejo, ahí a la luna, me dijimos, madre mía. No, 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 no. Es un tema del primer disco... bueno, del primer disco de los Mersos Lúdicos, entiendo, ¿no? Y aquí, ¿qué te lo? Pero bueno, que está por ahí, que tocamos canciones del disco de alguna, que no justa, si va... A no, no... Este también, no, 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 no. Este también es este. no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!